Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, saludándote. Hoy no voy a hablarte de estrategias de marketing, tampoco te voy a hablar de modelos de negocios. Hoy quiero darte tres consejos enfocados a lo que es la salud. Sí, así como lo escuches, enfocados a lo que es la salud. ¿Y por qué te quiero hablar de esto? Porque la salud es muy importante para salud mental, salud física, para continuar con nuestra labor de creando negocios o bien asesorando a nuestros clientes. Es decir, tenemos que estar siempre activos mentalmente y físicamente. Recuerda que la salud es muy, muy, muy importante. Así es que déjame comenzar con los tres consejos. Consejo número uno, hay que entrenar nuestro centro motor. ¿A qué me refiero con el centro motor? Pues prácticamente es a nuestro cuerpo físico. ¿Por qué te comento esto? Porque en ocasiones a mí me ha tocado, imagino que a ti también, es que estamos sentados tres, cuatro, cinco, seis horas diarias frente a una computadora. Y bueno, pues por lógica tenemos que buscar la forma de darnos un tiempo para mover nuestro cuerpo físico. El consejo número dos es, hay que mantener viva nuestro centro motor intelectual. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en muchas ocasiones estamos frente a la computadora y queremos crear nuevas ideas, queremos diseñar algunos proyectos, pero prácticamente no surge ninguna idea. Y lo que ocurre a esto es que nuestro centro intelectual prácticamente se cansa. Así es que lo primero que tienes que hacer es cambiar totalmente de switch. Yo en mi caso lo que te aconsejo es, yo me vengo aquí a convivir con la naturaleza, a ejercitarme un poco mi centro motor. Y por supuesto también lo que hago es, vamos a llamar, por decirlo de una manera, a vaciar nuestro centro intelectual para recargarlo y que se vean nuevas ideas. Y bueno, mi consejo número tres y el más importante es, no olvides el consejo número uno ni el consejo número dos. Te agradezco tu tiempo y espero verte en el siguiente video. Hasta, hasta luego.